La verdad es un placer, les agradezco muchísimo por hablar, porque yo soy de los uruguayos que reivindico nuestra historia común y creo que también lo que tiene que ser nuestro futuro común, la masa peligrosa latina creo que requiere muchísimo marco de complementaria e integración, mucho más profundo que hemos logrado con naciones, pero aparte de Uruguay en Argentina tenemos una historia más que común, en realidad hemos pasado más tiempo unidos y desunidos, y eso es un tema que nos olvidamos, nos desangramos en parte a lo mejor las guerras civiles que siguieron inmediatamente la independencia, obviamente aparte fui por parte de, digamos, como naciones en las guerras que enfrentaron a dos millones que me han vuelto en mi vida, yo era, y sigo siempre muy amante de Artías y el finalismo, no lo arreglíeo, algún argumento me lojaba porque él se había traicionado, después la vida me demuestra que hay que mirar todo con perspectiva histórica, que hay que entender las posiciones de cada uno, y bueno, ser más tolerante y respetuoso y tratar lo positivo que tenía cada una de las posiciones. Lo cierto es que cuando uno sigue leyendo a veces escritos de hasta fines del siglo XIX, uno ve todavía el dolor de muchos escuelos y muchos argentinos, como se sentían una relación dividida, ¿no? Y de un lado y del otro, de la plata, quedaba un arsín sabor que los acuerdos de Río en definitiva terminaron por un derrotero, perdón, que en realidad muchos no querían. Pero por encima de eso que es la historia, y también lo que nos tiene que ser ilusión de muriendo, de saber que dependimos de una fuente común, que luego la historia inclusive se encargó de reafirmar, porque de repente hay un 5% más de italianos en Argentina, en Uruguay, y un 5% más de españoles en Uruguay, en Argentina, que no sé si es así. Pero todos tenemos la universidad argentina, italiana, añola, francesa, inglesa, sirio-palestina, judía, no hay que hablar, tenemos en realidad, nos mira y tenemos hasta un origen de integración y comunidades de un parecido, a tal punto que el trasiego de familias de un lado para otro nos sigue uniendo, es incluir la cantidad de gente que uno se encuentra así, si yo soy argentino, pero mi abuelo vivió en Cardona, Cardona, tío, Cardona, que mira que es el público de Cardona, lo que pasa el otro día, que nos dejó un cambio muy importante de empresario, yo como mi abuelo, en realidad, trabajó en Cardona como 30 años de su vida, venía de Italia, España. Así que, y hasta, nos unieron hasta cuestiones, y migraciones políticas, ¿no? Parte de la característica del pueblo uruguayo, que es un pueblo deteriorador de la solidaridad, sigue siendo muy importante, tiene mucho que ver con todo lo que fue el gobierno de Roque, los gobiernos que fueron echando anarquistas de Argentina, que terminaban en Uruguay, un país más abierto, más adelante, en ese sentido, y conformaron, bueno, un fenómeno que fue un fuerte visión cooperativista, o sea, en ese largo sindicalismo, de fin del siglo XIX y principios del siglo XX, que inclusive fue hegemónico en el momento sindical hasta el año 13-14, 1913-1914, recién a partir del 20, los socialistas y comunistas empiezan a tomar responsabilidad en el momento sindical, pero tuvieron mucho que ver la conformación de un movimiento muy solidario, e inclusive comuniquecieron a algunas de las corrientes más progresistas e innovadoras del Partido Colorado, o sea, José Bajardo Coques tenía dentro de sus equipos a muchos anarquistas reconvertidos en gente que aprendió a valorar la institucionalidad, la tolerancia democrática, pero siempre con una visión más de buscar un proyecto país basado en valores y la solidaridad, así que si estaremos vinculados, o sea, ni que hablar, económicamente ni que hablar, y bueno, y ojalá que tal vez la esencia que motivó la separación de las dos naciones en que estuvo en una guerra de acuerdos en realidad, pero que estuvo en la esencia de nuestra separación como naciones, hoy nos permita vincularlo. Y ya para ser, me digo, es claro, porque tenemos por qué seguir, no tenemos por qué seguir, un guioneto fijo, en algo de eso estamos, yo lo que veo a Remikoff, que está hablando ahí desde septiembre, está jugando con Nelson, son muy juguetones, muy juguetones los dos, son los chicos, los niños de la escuela que se les hablan mucho y se les va a dar, claro, quiero destacar algo que nosotros hemos cultivado, cultivado por vocación política, que es la hermandad entre Buenos Aires y Montevideo, por entender que somos dos ciudades hermanas históricamente confrontadas muchas veces, pero que tenemos, hay que terminar con ese camino de confrontación y apostar a un camino mucho más de complementariedad e integración que vamos a ver un poco al final de eso, y creo que es el tema que hemos logrado, tanto con Horacio como con el David Remikoff y todo su equipo, una relación de buena energía y de trabajo conjunto, hasta el punto que cada vez que nos vemos con Horacio la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿qué más podemos hacer conjuntamente? Y tenemos una serie de desarrollos, alguna gente me dice, ¿qué hace usted otro trabajando juntos? que vienen con diferentes familias ideológicas. Y yo siempre digo, cada uno, ese es el tema de la institucionalidad, que eso creo que es un tema que hay que reivindicar cada vez más, porque no entender la institucionalidad es la base de la democracia, es que inclusive el respeto a la institucionalidad es el parado de los más débiles en no entender la esencia de la democracia. Y un responde institucional, lo que sea cada uno, que es un problema, el equipo de Horacio, elige el pueblo de Buenos Aires, y a la que mantiene, lo que lo elige el pueblo de Buenos Aires, entonces, y nadie tiene por qué decirle al otro que tiene que hacer, ni dictar cátedras iluministas sobre los caminos correctos y las visiones correctas. Entonces, por suerte, uno y otro, que tenemos un gran fin que nos une, que es la pasión y el compromiso con la gestión como la herramienta que permite plasmarnos en los medios políticos, y que sin gestión, lo único que hace es malgastar los recursos públicos, nos ha hecho gozar de lo que es lo que es inteligente, lo que es promoción del tanto de las dos sonillas, aunque debo decir que va a ir bastante mejor con la ciudad, va a ir a la red de la capacidad. La mujer es la cosa que nos diga algo así, que el fútbol te sale. Yo era duro, era más profundo, yo era elegible, yo era más profundo, yo era elegible, porque después lo hicimos nosotros en los 100 años, de la primera vez que se tocó la comparsita, de Mato Rodríguez, un estudiante de 10 años de arquitectura, pensando que se iba a morir de una enfermedad, soñó la comparsita y la escribió, se le escribió a su hermano, como no se ve a su hermano, y se tocó por primera vez, por el maestro Firpo, argentino, en un parque de la Giralda, que queda debajo de lo que puede decir para su salud. Festejamos los 100 años, hace dos años, y entonces hicimos un filmón en la puerta de la Giralda Solís, por la parte, un conjunto de cantón que le ha hecho una especie de adaptación de la comparsita en cantón. Entonces, comparte la orquesta filarmónica, y bailando el tango, inmediatamente viene la comparsa, y ahí, bueno, Horacio, que por más que me haya dicho que yo había practicado para tratar de un buen tango, porque nunca había bailado tango, según la esposa, había faltado casi todas las clases, y se notó, se notó, Horacio no fue nada, ¿no? Pero bueno, hemos hecho cosas muy interesantes, intercambios en todo lo que es, bueno, todo lo que hace a utilizar la tecnología al servicio del proyecto ciudad, de transparencia, de acceso ciudadano, hemos hecho muchas cosas, y más, nosotros en 2017 hay un participado como primera ciudad latinoamericana, como un stand, tal vez lo que es la feria más importante es Smart City, que es Barcelona, y al segundo año lo invitamos a ir juntos, fue un éxito, o sea, era un stand dividido en dos, llegamos con TV de Buenos Aires, con esas cosas que para mí valen porque marcan un camino, o sea, cada uno, con una su ideologista, su pensamiento, pero nuestra obligación es apagar los pueblos y lograr las energías que sumen, conseguir las energías que nos permitan sumar y determinar el beneficio de nuestras ciudades, y lo hemos hecho, yo estuve cuando estuve en la delegación del Virgo en Moreno y en la visita a la Villa del 31, para ver el proyecto, también vamos a conversar en el que no está en Perú, no estábamos bueno, y canto, me gusta, pero la verdad que, y lo destaco porque también tenemos excelentes relaciones, obviamente, con Mónica Fein y con Miguel Lipsis, y perdón, tí que hablar con José Corral o con Ramón Pestre, o sea, uno busca, estamos, un punto de ayuda federal, ¿verdad? Un buen ambiente de ayuda federal, pobre también, tal vez. puede ser la cantidad de un minar latino no podemos ver si nos dio la vida federal yo que, en realidad, en política rompí con mi tradición familiar bueno, yo era una familia muy cachita que era mi conservadora tenía 11 años maristas en el champaillat y después de dos años en el premio universitario los maristas nos venían en el seminario pero bueno, terminé en buena medida a través del antiguismo y enamorado del personaje de Antigua así que terminé, digamos, como si hubiera un bromo pasando de tema que sea de lo que me ha sido más lógico, va a pasar a ser socialista. Pero esas cosas que en la historia me llevaron por ese camino. Pero por encima de todo, quiero empezar resaltando que toda la visión que creo de imperar en nuestras naciones, en la institucionalidad, en la transparencia y en tratar el mundo en que estamos, que un poco me voy a referir a eso, más en lo práctico de lo que hemos hecho. Bueno, según lo reconocen, yo todavía soy intendente, tengo su licencia personal por un mes más y después pasaré a la licencia de José de Sueldo porque tenemos Uruguay tiene un sistema de que cada partido tiene que elegir el último domingo de junio un candidato por partido. Habemos un montón, porque son cinco en el partido nacional, como cinco también en el partido por el lado. Hay partidos muy personales que llevan no solo en Perú, en la casa de Novick. Y después en el Frente Ambiente tenemos unos cuatro por candidatos. No me gusta inventarla bien de los antes de casarla, por lo tanto, por ahora, la foto de los desempleo pasados. Antes fuimos ministros de Cultura, Energía, Energía y Tecnunicaciones. Tal vez lo que más pueda recordar la gente fue un plan estratégico de energía a largo plazo que hicimos que permitió cambiar la matriz energética del país, de pasar a ordenar solo como energía renovable en la parte eléctrica la energía hidráulica, a pasar a Telenobio un 32% diólica, un 4% diomasa, un 3% fotovoltaica. Lo que hace que, probablemente, estemos terminando con un 1% de consumo de hidrocarburos para gente de energía eléctrica. Y hace ocho años, Argentina, nueve años, Argentina y Brasil nos salvaban de los cortes eléctricos y hoy estamos vendiendo hasta 400 millones de dólares de energía por año a Argentina y Brasil para ayudarnos a Argentina y Brasil a cubrir faltantes de energía eléctrica. Un plan que se basaba en el público-privado, una clara revolución del Estado, pero en una información público-privada que implicó una inversión de 3.000 millones de dólares en total y que la verdad fue un éxito y somos, bueno, por algo fuimos el primer presidente de lo que era el comité de la ILEM en IME en la OIT de la Secretaría de Renovar, o sea, un buen día. Pero bueno, tuvimos el honor de empezar ese plan, que la verdad que fue un acierto y tuvo la visibilidad de que después, en el siguiente periodo de gobierno, logramos que fue un plan adquirido como tal, tomado como tal por el conjunto del sistema político. También se le ha abrigado política de Estado en los últimos años que se ha logrado acordar y lo digo lamentablemente, o que sea algo que tengo claro, es que los países requieren política de Estado. Una obsesión en este trayecto que voy a hablar y terminé, voy a seguir contando que han hecho mi vida, es tratar de perder pensamientos estratégicos, políticas de largo plazo, y cosas que te marquen y que no estén tan sujetas a quienes tienen el poder y que yo me tenga, que si tengo oposición no tengo que poner a todos y si estoy en el gobierno defender a todos, o sea, si no te harán imperativos estratégicos que te marquen hacia donde hay como nación. Este es un caso realísimo, es un caso donde logramos, y si hubiera empezado, en el 2008, cuando yo era intendente y se empezaba a optar, se marcaban las contas, después lo terminó tomando todo el gobierno, y hoy por hoy es uno mucho en el país, Uruguay a donde voy, Plumba, cuando lo conocí me dice, tú eres el ministro de Uruguay que hizo otras cosas, me voy mirando así porque estaba en Uruguay, y en algún lugar destacado dentro de lo que es el desarrollo, el cambio de matriz en tanto tiempo. Hubo una combinación de entender ruedas de juego público-privado, necesidades de decartar inversión, con políticas de crisis de Estado, obviamente, es una combinación de elementos, pero de una forma que se pudo hacer, haciendo que, bueno, el Estado lograra sus objetivos y en su vez, que venían las inversiones y que el periodo tuviera su participación y su margen de ganancia, como corresponde, en un marco de libre competencia. Antes ya he sido presidente de la petrolera, tres años presidente de la CAP, a lo cual yo había trabajado de estudiar ingeniería y luego no recibí el camino, tuve todo el ser felices años de empresario, digo felices porque, bueno, soy muy ingeniero, si a mí me preguntan qué es lo que más te gusta en tu vida y te ha gustado, tu ingeniería, no tengo ninguna duda, en los de los ocho años que eres ingeniero, es escrita por la historia de Patala, pero igual tuve la felicidad, y lo visitaba mucho porque Mastelone, Willinger, Samco, Willinger, o por Samco y Parmalat, Argentina, los clientes, digamos, senadoras de la cadencia, para analizadores, enfajadoras de palets, automatización, robots, yo no he dedicado a la robótica hace cinco años, estaba lo que Ximilco y Daniel Rodríguez, Córdoba, a la planta que es Samco, allá, se han instalado, por ahí un lugar, visité unos cuantos lugares, lo que se llama Pilar, el Parmalat, o sea, muchos lugares trabajamos muchísimo, así que fue una feliz época que me dediqué a hacer tecnología en Uruguay hace 15 años, tuve un periodo anterior sindicalista, yo fui presidente del sindicato petrolero y uno de los sectores generales de Central Obrera, a la Uruguaya yo iba a trabajar, yo era ingeniero, yo era ingeniero, yo era ingeniero, yo era ingeniero, yo no ocupo de otros países, simplemente quiero comentar que no allá no, si bien mucha gente utiliza la licencia sindical indignadamente, yo era que iba a computar lo que hacían, iba a trabajar, pero bueno, era una de las recompensas, bueno, lo cual me compreceró a la dictadura lo que me costó inclusive haber sido destituido por los militares sobre el final de la dictadura. Pero bueno, una historia muy variada, me falta cerrar todo el teatro y termino, termino, pero bueno, está bueno porque en la vida cada uno aprende algo de cada cosa que hace. lo que sí resalto, lo que destaco en todo este proceso, inclusive, yo siempre lo cuento, como a mí, la lucha mucho, los 11 años de dictadura de ministría contra el gobierno militar, llegan a ser secretarios de la democracia socialista en dictadura, en la angustinidad, uno claro, joven, muy impulsivo, yo salí de la democracia con un líder sindical muy importante, a veces tiene mucha energía, y la vida te va demostrando muchas cosas. Primero vuelvo a decir el respeto a la institucionalidad, la democracia, la democracia es una democracia formal, la democracia es la mejor forma de convivencia que ha encontrado en su hermano, y debe basarse en instituciones fuertes, en la visión de poderes, y en el respeto a las mismas. A mí empecé que no me gusta lo que dice y lo que hace la señora Morte de Justicia, pero como yo me entiendo, ¿usted lo mira? Yo respeto la independencia de los poderes, me entiendo porque al dar casi documentarios de lo que dicen o lo que piensan las jueces, la libertad de los poderes es algo que tenés que practicarlo, respetarlo, y darle los segmentos como para que se fortalezca. Ustedes todos conocen los lugares, sabemos que es un país que, que por sorte tenemos un fortísimo respeto a la institucionalidad, hay también orígenes, como la Alicia de la Historia, que luego tuvo en sus primeros 30, 70, 80, primeros años, una fuente de incidencia de la mazonería, luego siempre ha ido perdiendo en el tiempo, pero esa visión de institucionalidad, de la visión de poderes, de la libertad, o sea, un concepto básico, inventó mucho, para que si uno vaya, pero que sumado a estos elementos, conforma lo que somos, que no somos perfectos, pero somos unidos para vivir, y cada vez tenemos más argentinos, que van a vivir, por lo menos van a vivir el fin de semana, en Uruguay, Carmel, Económico, Tevideos, y Punta del Este, está poblado de gente, y bienvenidos sean muy orgullosos los sentimientos. Un poco para marcar, porque creo que está habiendo las discusiones políticas, pero un poco para marcar lo que uno, lo que uno, la base sustentable, lo que uno promueve, y creo que tenemos que hacer como países, para luego pasar a las relaciones entre dos países, nosotros recibimos una intendencia, de nuevo, o sea, con mi ciclo se cumplen 30 años de gobierno de izquierda en Montevideo, donde se ha hecho muchísimas cosas, que tuvo, en definitiva, cuatro intendentes anteriores, un mes de estado de Vázquez, dos veces Mariana Arana, una vez Erwin Chin, una vez Ana Oliveira, digamos que, sobre todo los últimos periodos, también hay una visión, con un programa común que tenemos, pero tal vez, de no darle mucha importancia a la gestión, y aparte, de arrastrar un déficit crónico, y de la misma forma que, el gobierno uruguayo, cuando yo, a través de Astori, creo que en Uruguay, por a través de todas las noticias, opinión sobre Astori, un grupo que me gustaría agradecer, de la estabilidad metronómica, que le ha dado a largo de los años, o sea, 14 años, de la estabilidad metronómica, y de la que, de crecimiento, en PBI, permanente, este, bueno, tuvimos que empezar a abordar la serie de transformaciones, que yo creo que hacen en la modernidad, y en el paradigma de excelencia, y para ser competitivo en el mundo actual, uno de ellos era abordar las cuentas, yo digo, el concepto de que siempre se trabaja un déficit y no pasa nada, es una vulnerada, este, como yo digo, es trabajar para los bancos, bueno, una déficit acumula préstamos, y acumula pago de interés, y por lo tanto, es, una hermosa forma de trabajar para los bancos, este, y, por lo tanto, lo primero que buscamos es un tratamiento general, con una política de hostilidad muy fuerte, y teniendo que resignar algunas inversiones, pero bueno, Montevideo tiene un presupuesto, más o menos, de 600 millones de dólares anuales, en lo que recibe, lo cual es, un 90% son impuestos en recursos propios, y un 10% son lo que es hoy en lo central, y, y bueno, pasamos a tener, no el primer año, porque como uno agarró mitad de año, hay medio año para unidad, era lo que tenía, ¿no?, también bajamos, dividimos por 5, el déficit, en los 5 meses y medio que gestionamos, dividimos por 5, el déficit que habíamos presentado, presupuestado, programado, para, para el periodo, y bueno, logramos, el primer año, 41 millones de dólares superados, el total de 30, este año, 3, nada más, pero, quiero aclarar, que 3, el marco de la inversión, que se ha ido por Montevideo, es una ciudad menor, o sea, estamos, en total del periodo, vosotros también acordamos de 700 millones de dólares de inversión, o sea, más de un quinquenio, o sea, más de un 25% de inversión, lo cual implica, Montevideo es una obra diaria, está en obra de espacio público, que crea mucha trascendencia, como ámbito de publicidad y ciudadana, este, con espacio público de mucha calidad, este, está en obra de saneamiento, que vamos a cambiar el periodo con 92% de cobertura de saneamiento de la ciudad, está en obra de inversión productiva, si vamos, moviendo lo que es el viejo mercado modelo, que es el centro de la ciudad, con todos los problemas que traían, todos los camiones en medio de la ciudad, un lugar más jerarquizado de la ciudad, el perfil, un lugar de, de, de intercambio, los efectivos, le estamos dando una obra de 70 millones de dólares, diez veces más grande que lo que hay ahora, porque lo podrán poder trabajar, por lo que es imposible, pero estamos haciendo una revolución de inversión. Pero en realidad, todo empezó, primero, por el ordenamiento macroeconómico, y segundo, con la implementación de metodología de gestión, basado en cuatro reglas, que están colgadas en, en una especie de, de póster, de pantalos, de la organización de un pala, de la comercialidad extra, de un pala, de un pala, porque se le da un todo, de un pala, este, en la sala de desarrollo y gabinete, que, 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 que se os acaricia, primero, con juicio de demanda a los ciudadanos, segundo, transversalidad, o sea, trabajo en equipo, tercero, estatalización y procedimiento de gestión, y cuarto, toma de decisiones en caso de formación. Cuatro cosas que parecen, tontas, pero, que en realidad no se han identificado, ninguna pasada que me parece, este, y, y bueno, y sobre esa base, construimos, una lógica de gestión por proyectos, hoy por hoy, tenemos 62 proyectos, que van de 30 mil dólares, a 70 millones de dólares, perdón, eh, todos tienen, su process management, su gerente de proyectos, su matriz de riesgo, sus hitos, su camino crítico, su GANTS, todo lo que hace, a la metodología, eh, originaria de, de MIT, de Massachusetts, este, que la verdad es una herramienta, es comunal, la calidad de los pliegos, se ha mejorado muchísimo, con lo cual, hemos reducido el nivel de incertidumbre, y estamos en un promedio de 15% menos, en las cotizaciones, de lo previsto, pero, sobre todo, hemos logrado, hacer gestión por proyectos, regular esos componentes, estados, que eran, no sé si supongas, en Argentina, es parecido a Uruguay, algo parecido que hubo que hacer al CAP, algo parecido que hubo que hacer al Ministerio de Industria, o sea, generar, liderazgo, mucho más transversal, con gente que trabaja en equipo, aprovechando los conocimientos, de cada uno de los involucrados en el tema, para resumirlos en un equipo de proyecto, liderado por alguien, este, al cual todos responden, por más que cada uno tenga un jefe vertical, que sea, el departamento de desarrollo urbano, alguien del departamento de movilidad, el departamento de desarrollo económico, no importa, este, en realidad, lo importante es, trabajar con su equipo, que créanme, es una revolución, o sea, digamos, tenemos acuerdo con integral, tenemos, ahora estamos siendo muy interesante, el papel de procesos, para lograr mayor eficiencia, y los resultados, estudiando, lo que pasa en cada proyecto, y terminando, generalmente, como el 70, 80%, de las posibilidades, se hacen, son expuestos, sirven, para garantizar, le hemos dado una impronta, una impronta, a la gestión, que hemos buscado destacar. Otro elemento, es, bueno, trabajar en las Smart Cities, nos hemos desarrollado mucho en Buenos Aires, el otro día, la responsable del BID, de todo lo que es, redes, comunicaciones, ciudades inteligentes, intermediciario, de Montevideo y Buenos Aires, en las dos ciudades, líderes, en el mar 7, en la avenida Argentina, ha sido una herramienta fundamental, este, hoy tenemos un centro de gestión de movilidad, que ha permitido bajar, los tipos promedios, en nueve de las principales avenidas, un 15, entre el 10 y el 15%, en algunas horas más, pero en las horas pico, un 10 o 15%, hemos reducido, la cantidad de accidentes, casi un 30% en dos años, gracias a este sistema, de, pues, no solo, es una formación inteligente, que es una de una consola, tenemos un centro de comandos, unas pantallas, que tienen 36, 6,6 pantallas, y uno ve, desde que pasa con los confederadores, que pasa con la contaminación ambiental, que pasa con el tránsito, o sea, uno va viendo, acceder a, entre las cámaras, de la intervención interior, que son para seguridad, y nosotros accedemos, por la parte que pedimos, ser coherentes en el protocolo de comunicación, para poder interpretar, a nuestras cámaras, accedemos a más de 3.000, casi 4.000 camas, con lo cual tenemos, este, un seguimiento bastante amplio, en Montegreo, este, también lo que es, la iluminación inteligente, es una gran parte inteligente, eh, bueno, hoy por el Montegreo, tiene trámites en líneas, tú vas a entrar en Montegreo, entras, entras, y puedes ver, qué oficina la tiene, qué persona, y en qué momento el trámite está, en realidad, en realidad, tenemos 300, 300, más importante es todo, tenemos una ciudad, que tenemos 136 clases, y lugares turísticos, como alfa y libre, este, tenemos, queremos generar, el sistema, la tarjeta, el sistema, que aparte, hay una aplicación, de cómo ir, o cómo llegar, la guardia, hay un primer minuto, y luego, como llegamos, como llegamos, como llegamos, como llegamos, así, por adiante, pero, que funciona, te dice, cuánto demora el próximo, que querés tomar, y cuánto demora el siguiente, eh, y ahora estamos avanzando, porque estamos haciendo un centro de comunicaciones, a que te digas también, con cuánta gente viene cada uno, cuando de repente, te viene y viene ciego, te conviene esperar 4 minutos más, y el tiempo no va a ser, bueno, estamos empezando 12 horas, y ahora sacamos una responsabilización sobre paradas inteligentes también, con pantallas, inclusive buscando también inclusión, o sea, que tenga anuncios auditivos, y algo que vi en carteles en Buenos Aires, ahí frente a la rama, ahí frente a la costanera, dice usted, frente al aeropuerto, carteles con braille, también tanto eso, pero también buscando la integración para todo el mundo, noticia popular. Bueno, obviamente esto lo hacemos en marco de transparencia, nosotros tenemos todos los datos abiertos, y al reventar en 72 horas cualquier ciudadano, por lo tanto, el intendente o cualquier director, por lo tanto, no firma todo el intendente, no hay resoluciones, no hay gran nivel, entonces, si fuera el intendente, todo se está en línea a reventar en 72 horas. Bueno, obviamente, tenemos que construir la concepción de relaciones internacionales muy abierta, teniendo claro algo que estamos trabajando con todas las relaciones y las ofertas del mundo, que es que por hoy el 70% de Latinoamericanos vivimos en ciudades, en Uruguay siempre nos pasamos, y por lo tanto, es un trabajo para, venimos a concentrar con los problemas sociales, económicos, de polución, que se vienen concentrando las ciudades, para lo cual tenemos una muy activa actividad internacional, somos vicepresidentes de la Metrópolis, que es la organización que junta a las ciudades de la Comisión de Medio Habitantes, somos miembros del Buró del CGNU, que junta a más de 300.000 ciudades de todo el mundo, somos miembros del Instituto de Medicina del Buró, somos co-presidentes de la UCI, un grupo de mujeres americanas, tenemos la Secretaría Administrativa de las diferentes ciudades, y tenemos relaciones referenciales, muy destacadas en muchas ciudades, Buenos Aires, Rosario, México, Madrid, Medicina, o sea, Quinto, que hemos tenido, luego de ser Rosario, y lo digo así porque como ven ahí hay diferentes familias ideológicas, como pueden llamarse, no nos importa, lo que se importa es avanzar, los objetivos estratégicos y emocionales tenemos, y la verdad que lo venimos siendo de forma espectacular, no estaba preparado, no estaba preparado, lo que pasa es sincero y es cierto, y está bien, y lo mismo pasa con Luis Oroda de Quito, o con Federico Gutiérrez, o con Ramón Mestre, con José Torral de Córdoba y Sancafe, o con Derek Ríos, o con Horacio Mignacablado, o sea, con Carmela, con Ada Colau, o con Anne Hidalgo, India Hidalgo, la alcaldesa de París, que aparte Anne Hidalgo, más española imposible, Bueno, muy bien. Creo que el compromiso de las ciudades es muy importante y por eso he buscado desarrollar una política muy basada en el desarrollo y trabajar conjuntamente para la justicia y el Estado y el Estado, para la democracia plena, para todo lo que sea transparencia y lucha contra la corrupción. Ha sido, creo que, tanto el país como usted veo, en usted una línea conductor, una visión estratégica marcada en esos ítems que creo que en realidad unen a cualquier sector político, o debería unen a cualquier sector político, y por eso hemos logrado con estas ciudades, con la misma visión, tener muchos niveles de transversalidad y de interlocución, teniendo, con todas estas ciudades, algún tipo de programa, o sea, tal vez con las que tenemos más en Buenos Aires, por favor, por los dos superados. Además, tenemos una muy buena relación, una visión de la gestión y una flexibilidad, pero Rosario históricamente se ha hecho muchas cosas, como te lo digo, ahora hemos empezado a hacer cosas con Santa Fe y con Córdoba. Ramón, Ramón me pidió permiso para tomar un dicho mío, vamos arriba, como parte de su campaña, yo digo mucho la formación, tengo memoria, vamos arriba para todo y me encantó. Pero por encima de eso, bueno, la verdad, hay que destacar los programas con Medellín, programas con Quinto, muchos programas con Ciudad de México también, ahora bueno, hay un cambio de gobierno donde estaba la gestión del PRD, y estaba encargado el ingeniero Octemo Carlos en la zona, y ya estamos con una, sí, esa es la visión de Lima, nunca volvamos a llamar, la visión de Lima, también trabaja todo muy bien. Y bueno, y eso es un proceso de país que ha ido para el cumulado. Les sabemos rápidamente que Uruguay es el país que tiene el más alto PIB por el norte por año en América Latina, el menor índice sí, estamos en 0,382, empezamos con el gobierno de izquierda con 0,46, y estamos en 0,382, o sea, es importantísimo mejorar la distribución, llevamos 16 años de crecimiento continuo, en medio de tormentas, crisis hipotecaria, de garras comerciales, en un barrio, que me gustaría saber bien el barrio, lo complicado que está, y sin embargo, el haber logrado el desacople de la economía regional, una diversificación de mercados y en lo financiero, una mucho menor dependencia, es fundamental. Y mire que no es que nosotros queramos, lo queramos hacer, comparto lo que vos decías al final, al revés, no priorizamos la integración regional justamente para fortalecer los espacios de complementariedad, a salir a competir en el mundo, esa es la estrategia. El problema que ha habido, las perspectivas, que creo que deben ser, no para colarle nada a nada, eso pasó, pasó, los situaciones que pasaron, o algunas muy dramáticas, como decía Raúl de Fuentes, creo que es una parte de la historia de la presentación, así que no hay países, no hay ninguna duda, pero bueno, lo que pasó, pasó, ahora hay que ver de qué forma logramos generar, la economía y yo la vamos a correr, en esa medida, va a cruzar tu localidad. Creo que Uruguay, de alguna forma, ha empezado a tener una estrategia de noción que le ha permitido esa estabilidad, bueno, somos un miembro del D9, uno de los nueve países más digitalizados del mundo, o sea, se formó un grupo de los países más digitalizados del mundo, Uruguay, como Corea, Estonia, Dinamarca, Finlandia, Corea del Sur, no tiene ningún país de, bueno, algo más, son los de los, Israel, uno de los siete, el principal grupo, los D9, o sea, los países más digitalizados del mundo, Uruguay es una base, o sea, es una condición necesaria, es suficiente, hablaremos, pero es una cosa muy importante, justamente para lo que quiero un poco hablar rápidamente ahora, o sea, que es el diablo, el proctoreo, casi, el mundo que vivimos. Nosotros tenemos claro que el mundo que vivimos, no sé si eran dos o cuatro años, pero hay diferentes libritos, lo que queda claro es que todo el conocimiento de la humanidad, si uno lo paga hasta hace, pongamos tres años, que hay en el medio, todo el conocimiento que ha dado de un terabyte, no sé qué cantidad gigantesca de cero de bytes, si uno lo resume, en una unidad de la edición, la informática, como es el de los bytes, es el mismo que se ha culminado en los últimos tres años. O sea, en los últimos tres años la humanidad ha generado el mismo conocimiento que en toda su historia. Para tirar algunos datos de esos que impresionan, yo, en un país que a veces me cuesta romper, aceptar los cambios, aceptar el emprendedismo, yo no puedo saber que no estoy en pista, yo hice una ley con el senador de la República y mis compañeros izquierdo decían que se lo compra, pero yo que se pasa para los capitalistas. Como si el desarrollo funciona, pero pasa, hay una cultura, hay otro, es no entender para lo que va el mundo y de qué forma nos insertamos, con dignidad, luchando por los valores y principios que tenemos, por la mejor distribución de riqueza, pero insertados en el mundo, no viviendo como Alvaro, que creo que está en la casa de los Alvaro, los Alvaro de Hoxst, esos años de autarquía feudal que estuvieron, obviamente es casi una cosa parecida, pero yo en tono y curso trato de decir, muchachos, muchachos, se calcula que dos de las tres de los niños que vi nacen, cuando trabajen, van a trabajar en oficios, en tareas que aún existen, algunos están al mismo resultado, pero el hecho de forma diferente, con lo cual el desafío es el cambio, para que la gente entiende, te hablo de 20 años, nosotros le decimos, ¿cómo hemos evolucionado? el mundo va a ser otro, las relaciones humanas van a ser otras, las formas de comunicarse, las formas absolutamente diferentes. Como otro desafío, no solo preparar a nuestros niños y nuestras niñas, para que ese mundo cambie, que implica cambiar la naturaleza, la cultura, adaptarse al cambio permanente, adaptarse a la capacitación y la educación como forma de poder afrontar los nuevos desafíos y el cantar por dentro del mundo, sino que también tenemos algo que también sea más grave, que es de qué forma a la generación Sandwich, los que hoy están en una tarea que tienen, 35, 35, 45, dentro de 10 años, lo que ellos hacen, no se van a ser más de una forma, ¿cómo lo preparar para no partirse? O sea, porque creo que el punto que tiene claro que una generación frustrada debe ser las cosas, desde el punto de vista más informada, y también desde el punto de vista social, del impacto, de la violencia, o sea, la frustración lleva un punto de vista psicológica, o sea, o sea, como decía, un problema de exclusión social, con lo que sea, pero lo que queda claro es que, ya no vivimos la época de Big Data, ya se habla de huge data, y la palabra Big queda en chico, hay que ir a enorme, por lo tanto, un punto de vista en su mundo que debemos que tener que cambiar. Yo el otro día me pasó, invitaron a todos los candidatos a la zona rural de Soliana, que es la zona más cercana, es lo único para decir al parma donde la permanencia en Uruguay, tampoco con la profundidad de tierra, de Farty, de Pumus, pero sí una zona más rica en Uruguay, y eso tiene la característica, que son los empresarios aquí, con los más dinámicos, más creativos, los primeros que se pusieron a trabajar con el gobierno, en las BPA, las buenas prácticas, las líneas sanitarias, y todo eso, y poner el fosfato, el fósforo que se necesita, cada lado, para ponerle más, poner el fertilizante que se necesita, cada lado, poner el bifosato, ojalá, o algo más biológico que el cada vez, cada vez menos el bifosato, ponerlo justo para no contaminar, y se están trabajando, cómo recuperar las tierras, cómo hacer el... Están trabajando espectacular, son empresarios, y eso es lo que me decíamos, ojalá, todo el empresario de Uruguayo y Argentina, no fue igual, mobrarnos, a perder el cambio, digo, ninguno que está afirmando, no importa, pero yo lo quiero, pues son gente, que van a lidiar la exigencia, que no creen que es el mismo camino, para tragar Uruguay, a América Latina, en lugar de no dejar de jugar, la trama con el ámbito, como decimos nosotros, porque creo que es, enganza la precariedad, y compensar más, compensamiento estratégico, a largo plazo, sobre que han sufrido, y han salido adelante, de las crisis, y han buscado oportunidades, se han modernizado, han apuntado a utilizar tecnología, no se lo duras, seguramente no lo que es largo, esa es la tecnología de gestión, gente maravillosa, éramos 13, o 12 de oposición, y el único que oficina, era el frente a la oficina, y un montón claro, en un público, que es más bien, cercano, a los partidos de la oposición, sobre todo, al partido blanco, y al partido colorado, todo el mundo se dijo, pegable al gobierno, porque los impuestos, y que los alabres, para toda la, toda la, y también un par de veces, la trasera, que en un punto que tiene que comentar la bien, yo dije, mira, tanto barro, impuestos, hay que ver, yo lo que lo que, no hay medidas mágicas para la competitividad, porque cada sector, tiene una estructura de costo diferente, y por otro ladro, hay que ver, a cada uno, como se lea la competitividad, el objetivo de la competitividad, porque si yo, valio el, vamos a subir el dólar, que al reviente, este, en definitiva, voy a estar favoreciendo, a los que son solamente exportadores, para el nichero, o sea, para el artista, deportista y cultura, y al resto del país, y matando, hay que dejar, y el dólar, tenga libre flotación, en el marco, un cartador general, que obviamente, no se va a dar competitividad, como nación, nosotros, ya lo que venimos, ustedes me van a usar, que se van a 45, nosotros nos pasamos a 35, y ahora mismo, arrancando, que obviamente no, este, ahora bien, yo le voy a pedir que, salgan de este, de este marco, de debate político, y de oportunismo, cada uno dice lo que viene, usted quiere escuchar, para mirar, el mundo lo que pasa, y le puse tres ejemplos, uno es el de Alanda, que se me da la impresión, porque el de Alanda, hace 15 años, definió, que ser autosuficiente, que era un exportador, en materia de alimentos, y en todas las semillas, era una beta de oportunidad, para la empresa, y era esta ley, desarrolló una serie, de planes de inversión, de startups, y de tecnologías, y a mí cuando me lo mandó, el gerente, me lo mandó, hace ya como, dos meses, un mes y medio, en la que me había vuelto, Alanda tiene la sexta parte, también Uruguaya, o sea, la Argentina es como, ciento y pico, que sea la chica, ¿no? ¿saben la cosa? Alanda es el segundo exportador de alimentos, del mundo en este momento, después de los sueltos, Israel, un pañuelo, y prácticamente, de Siam, porque mucha gente ha ido, estuve hace poco, y tuve la recorres, y para encontrar verde, después de un poco, aunque yo llegué, estuve 8 días, y yo creo que ciego, que soy de la mentira, que no es de Siam, hasta que Siam, que no era presentado, el brote de verde, aquí es Tolentina, me estoy tirando la vida, ¿qué pasa? ¿no puede hacer algo cuando me llevo y no me mienta? Yo vi esto los días, pero parecía que hace 60 años pasaba, y bueno, agradezca que les traje agua. Israel, una capacidad y una insuficiencia de producción de alimentos, de comunal, de comunal, y no hace ganas, líder de la producción glátida en el mundo, o sea, Fonterra y el no exigna en el rigor, determina en su licitación hacia el precio de la leche, y yo le digo, y se va a una cosa, yo tengo los números, en Israel, en Holanda, en Nueva Zelanda, pagan mucho mejores escenarios que nosotros, y además, sus tienden impuestos, bueno, en Israel son brutales, son impuestos muchísimos como se han hecho nosotros, y acá vamos a ir llorando, diciendo, atacando los factores de competitividad, que hoy por hoy no son la verdadera, la verdadera factor de competitividad, en todos esos países el factor de competitividad fue la innovación, la tecnología, vivimos la época donde es mucho más importante que los recursos naturales es la capacidad de innovación y de tradición tecnológica, vamos a decir, el país es el muchacho, estamos peleando, estamos hablando, relajando barro, está todo bien, hay cosas que de repente los que hablan ya han hecho mal, y ustedes se sienten que se han parado, siempre pasa, pero en Nueva York, en el campo, por ejemplo, siempre se puede reclamar, históricamente, y suena, en el campo, en su familia, esa densidad que en el campo es lo que se habla de ser llorada, pero no voy a ser tan duro porque se ha traído y hay gente muy tenáctil o muy creativa, lo que sí hay gente que lo han estudiado sabe el sector del arroz, que es un sector que homogéneamente está en la punta tecnológica del mundo, todo el resto tiene la brecha, es algo esto, es un grupo de excelencia, es un grupo producido, sobre todo de agro-graleros más agro-graleros y algo de lucheros, tan diversificado, por otro lado, y al resto tiene prácticas de la época de la Colombia y no prácticamente. Entonces, ese mundo que vivimos, vamos a ver, queda clarísimo, no entender que el dinamismo del motor de la historia de este momento es el desarrollo de ese estilo tecnológico y la capacidad de emprender y innovar y de crear emprendimientos, desarrollar las tecnologías duras y no entender el futuro maricito que tiene el mundo. Y yo por eso estoy convencido que, bueno, que tenemos que recorrer el camino como región de la complementariedad, de buscar las oportunidades, de hacer grandes campos tecnológicos e innovación, lo cambiamos, conozco menos a Argentina, con algunas experiencias, sé que la ciudad de Buenos Aires se ha desarrollado y quería contar las necesidades que tenemos, pero un gran problema que tenemos es Uruguay y la mala visión social de los empresarios y los emprendedores. Parece como si fuera una mala palabra. Yo siempre cuento, una de las críticas que algún sector de la izquierda tiene, no, también es un tipo que es un empresario. Tiene que ser como si fuera o sea, gestión, porque el vocabulario de gestión hable de excelencia, porque logramos ordenar las cuentas en intendencia y tener 3 años seguido de superávit después de 20 y pico de déficit, porque aplicamos procedimientos, metodología de gestión y decimos que usar no bien la plata de la gente es robar la plata de la gente, tenemos un discurso que es con los mismos eventos políticos que es lo que dan inclusión social, romper las barreras que se paran a las clases y unir a la gente en base a un proyecto de ciudad, de convivencia, de respeto, de igualdad, oportunidades y ayudar a volar el punto de partida, es una que soy. La realidad para mí no es de tierra ni de la hecha, pero es parte de la tradición de la tierra del pueblo, el pueblo, el pueblo siempre, tenemos un modo de este pero lo que es cierto es que cuesta. Como ciudad, una cosa que hemos unido haciendo es, damos una idea que la vamos a ir donde estaba el viejo mercado que todavía funciona, que ya está también basado en el nuevo mercado corte y frutícola, donde estaba el viejo que son nueve hectáreas en el centro de Puerto Lidio, generar, aparte de una serie de propuestas arquitectónicas que hicimos en un concurso internacional con la ciudad de arquitectos y la Facultad de Arquitectura muy buenos, más de 70 estudios desde Argentina, Chile, Colombia, Brasil, Uruguay se presentaron, no uruguayos pero había un proceso muy buenos, va a estar ahí un pueblo clúster de formación de incubador de la Startup y están trabajando para eso y después el otro proyecto es en la misma ciudad y muy simbólico porque está cerca del cuarto y aparte se ha convertido en una frustración nacional es la estación de AFA, la estación de Ferrocarril que es un hermoso edificio del fin del siglo XIX puesto en un lugar ahí al lado de la bahía un lugar maravilloso que hace 31 años que tuvo un juicio que estaba parado compartirlo en una estación del futuro como le llamamos desde el futuro es un lugar donde podamos alberrar y darle las cosas necesarias para que innovadores y start-ups se desarrollen estamos hablando con algunos de los gigantes bancos del mundo para que vengan a poner alguna cosa en las ventas de Intel hay que ver a quién le sirve y en base a eso generar un polo que apunte a la mayoría no valores de actividad cosas diferentes agregar valor atrás del conocimiento que es lo vuelvo a decir o se recorra si la vino o vamos a ser el hijo pobre y tonto del mundo vamos a ser los hijos pobres y tonto del mundo creo que dentro de eso el marco sur no ha cumplido el papel que todos soñábamos lo que funcionan mejor en marco sur es marco ciudades ahí funcionamos muy bien trabajamos muy bien la verdad y la vez con todas las ciudades más de 100 ciudades y la verdad que se trabaja más de 300 más de 300 ciudades y se trabaja en el tabular pero es como una participación va batiendo y tiene que para la situación de acuerdo quien esté en el modelo de cada ciudad la verdad muy pero muy bien lo que si queda claro que el marco sur un poco no ha cumplido sus cometidos un poco ya lo decíamos la integración regional y parte del popular del marco sur está basada en unirse en base a las complementariedades y financiamientos de las naciones abrochando las arganías de los costos logísticos y de marco y de la comunidad buscar complementariedades para fortalecer los conmercados regional y no para ser albañados si no para salir a competir en una condición más digna del mundo esa es para nosotros la visión que tenemos una cosa si no pasa ni nos integramos y además no cerramos abrirnos al mundo creo que esta va a ser una situación bastante compleja yo creo que hay tres factores que hay que analizar uno es el comercial todos sabemos que en el mundo hay muchos problemas con la región y la ciudad de Bieles yo ahí no quiero probar a nadie simplemente un razonamiento porque las veces que estudié y estuve por trabajo en Francia y en Alemania impresionó y alguna vez leí materiales sobre cómo se había desarrollado la comunidad económica europea carbollía surgió como un acuerdo del carbón y el acero entre Berenu Francia y Alemania con la zona carbollífera rural pegada al Sass y a la bélgica carbollífera de vieja y tras la zona y cómo fue dando pasos por lo menos algunos de los estudiosos que he leído marcan que el saludo fundamental del éxito del marco sur fue el haber entendido que tenía que ir integrando al conjunto de una visión europeísta sabiendo que había desequilibrios desigualdades de desarrollo operativo y que y los dos motores de la economía más importante uno más una más que la otra pero bueno las dos más importantes de Alemania y Francia entendieron que en vez de buscar decirle el bromance o el psicoéter o el bromance o el que dice chicos tenían que apostar ayudarlos a desarrollarse porque si hubiera una apuesta inicial iba a terminar en un crecimiento en el cual los propios países grandes se van a beneficiarlos creo que con todo lo que pasó como le da risa a los grupos griegos se han desperdijo muchas cosas que son muy oportunas y ustedes vieron que los pasapios en las cosas que nos andaban cuando la crisis llegan en realidad les desearon hacer el mal los sistemas los exigen la deuda y en realidad nosotros les hemos comprado tres veces más a la parcela y tal esa gran tierra o sea Alemania y Francia explotaron o sea tuvieron la grandeza de poner un montón un montón de plata para ayudar a Portugal a España a Grecia a los países y después me voy a hablar de un nuevo que han entrado del Este en aquel momento en aquellos tres países que eran los de enorme desarrollo latino que llevo pero miren el dinero que pusieron Francia a Alemania y después en el año de la tarde ahí sufre se le pierden los cientos algunos lo usaron mejor otros peor pero se usó para el desarrollo elevaron todo claro tú miras el producto el producto del interno español desde que entró la Comunidad Europea a lo que es ahora con el 31.000 y está mal lo que es el impacto de la Comunidad Europea pero tuvieron la grandeza de algunos pero más que los de Francia y de Alemania y de San Luis la grandeza de entender que a mí que a mí que son los autores creo que nos queda claro por lo menos porque la institución por lo que estoy convencido que eso no pasó en la Comunidad Europea no se lo ha dado ni en Brasil ni en Argentina asumieron ese papel por las razones que sea pero ha sido un problema y después bueno ahora venimos solucionando como los de San Anacetarios que creo que estamos todos felices pero queda clarísimo que el punto del punto de vista comercial está recto pero no solo está recto desde el punto de vista político nos da la impresión que hay que simplificar la estructura tenemos una superestructura de comisión de grupo como descomunal que creo que es parte de lo que hablan los propios lo que las casatrices a Malicia es que muchas menos ganan porque yo no estoy silencio 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 o sea las 35 o parte de un dólar por año cada ciudad y hay gente que lo pone como una dosis la política planteemos mediante una hoja y la acción me diría que es real eso es una hoja barata plantea ese tipo de cosas pero bueno pero creo que sí que domina la unión algo el dominio el gobierno europeo y ahí en Estrasburgo siempre hay dividida en Nación de Isabeles la infraestructura económica tenemos que aprender y simplificar yo creo que la posibilidad de que una muy fuerte secretaría genial del Mercosur es el camino que concentre que optimice que el gobierno político hay que buscar integrarlos y fortalecer creo que dentro de eso algo que ha sido un problema y que a los países chicos necesitamos darle una gran decisión un buen y equilibrado el tribunal arbitral que dé garantías en todas partes hay soluciones hay temas que se quieren solucionar en el banco de tribunales es la forma de emplear el derecho internacional así lo marca y también que no lo vemos avanzar en ese tema para estar con el traje y de todo esto es lo productivo que ya termino porque en general lo comenté que ese bueno trabajar en las cadenas de los regionales buscar la integración la complementariedad cuando fui a un ministro de industria por ejemplo firmamos dos acuerdos automotores que bueno no digamos que es el sumo de la grado de valor de la tecnología pero es un dentro del desarrollo relativo de las naciones es una industria de medio valor de la realidad y ya mucho mucho más de lo que estas estructuras productivas tienen en general estamos ahí para abajo con la Argentina en principio un acuerdo que nunca ha terminado de implementarse en todo pero logramos hacer con Brasil el segundo gobierno de Lula un acuerdo complementariedad automotor que los empresarios subbasio y brasileños hasta el día lo reivindican ese acuerdo que fue formidable y potención o sea ese tipo de cosas y buscarla obviamente cada uno discutirá donde está obviamente cada uno va a tener ese segmento en la cadena de valor de los regalos bueno eso hay que ver las posibilidades las posibilidades los equilibrios pero tener un objetivo expreso de buscar la complementariedad buscando las oportunidades que nos viene a ser más en cada lado que tiene una forma para eso de todo un poco buscando trabajar en el tema de innovación conjunta lo vuelvo a decir o sea el mundo la negociación que está avanzando y con toda la doctrina también el tema de las patentes cuanto mayor capacidad tenga de dar fuerzas que todos sabemos que tenemos cada uno y estamos contentos con alguna cosa que tenemos pero en realidad ninguno de los otros puntos mueve la aguja de la historia para decir tal vez para decir tal vez no es un segundo pero el resto no es muy eso entonces es la importancia de trabajar en intercambios tecnológicos o campos comunes que nos permita hacer y formular políticas de desarrollo científico tecnológico y de tecnología aplicada y además mucho vuelvo a decir de empreendedorismo cambiar la cultura generar que yo creo que este tipo de ideas que queremos hacer en la estación de ferrocarril o en la zona de trato de rocodelos uno que da el viejo finifico ámbito los fragmentos pero en definitiva es fortalecer la competencia del mundo y una visión creo que es mucho más que hay que tiene la verdad que con la comunidad colombiana ha sido tanto culpa de los otros y la representación más culpa de los otros pero también tenemos que abrir el mercado sumo puede ser un bloque que constriña un montón de acuerdos también no puedo decir lo que es decir un montón de acuerdos a ese año como muchos países porque es cierto que esta región de cultura de alimento en el mega mercado consumidor de alimento del mundo es China compite con los naciones 18% más grandes que Australia o la Zelanda que son países que compiten con nosotros y bueno perdón que me fui muy largo pero no se entusiasmó muchísimas gracias la verdad también gracias muchas gracias ¡Gracias!